Ingresó Babilonics, ya están todos en el partidor y partieron por fuera. Doy la firma en el primer lugar, acortó distancias por los palos, Allire queda a la delantera, va pasando Chad Blanche al segundo lugar, acorta distancias y Jack Blanche queda a la delantera. En el segundo medio cuerpo Allire, en el tercero Molino de Plata, en el cuarto se ubicó Mirame Linda, en el quinto Terrible Sui, el sexto es para Empress Lug, en el séptimo Doy la firma, en el octavo lugar, por el lado interior Maximilion. En el último quedó Silver Arrow, están girando la curva, Chad Blanche aumentó su ventaja, cuatro cuerpos ya están en tierra derecha, quedan 400 metros de carrera, Chad Blanche con dos cuerpos de ventaja, sobre Allire en el tercero Molino de Plata, en el cuarto abierto Mirame Linda, en el quinto es para Empress Lug, en el sexto Terrible Sui, el séptimo abierto Doy la firma cuando quedan los últimos 200 metros, Chad Blanche conserva cinco cuerpos de ventaja, sobre Allire, tercero Molino de Plata, en el cuarto lugar está Mirame Linda, sigue la delantera, Chad Blanche de partidora, meta, ya no pierde más, y gana Chad Blanche en el segundo lugar, Allire en el tercero quedó Molino de Plata, en el cuarto se ubicó Doy la firma, en el quinto Mirame Linda, el sexto es para Maximilion, en el séptimo lugar Terrible Sui, el octavo puesto fue para Silver Arrow, la novena ubicación, para Babilonics en el décimo Stuka Galáctica, en el último lugar quedó Dios Avero.